Mientras realizaba una sesión fotográfica en el espectacular Cañón del Cora en Nayarit, la influencer Lisbeth Rodríguez resbaló y cayó entre las piedras, pero no tuvo heridas de consideración. Eso sí, parece que el momento quedó captado por la lente, lo que de inmediato preocupó a sus 11.9 millones de seguidores en Instagram. A la orilla de la cascada cayó de frente pero amortiguó con sus manos un posible golpe serio en el rostro. Famosa por su polémico programa en YouTube, Exponiendo Infieles. Lisbeth es muy activa en sus redes sociales y comparte todos sus viajes.